Buenas, soy Matías Balmeida y vamos a hablar de lo que me salga de la cartelera. Sin más dilaciones, empezamos. Si venimos a hablar de lo que me salga de la cartelera, en este caso venimos a hablar de Venom, esa película tan esperada de Sony para esas marbelianos y marbelitas que estaban esperando esa película, yo ya la he visto y voy a hacer una reseña, una reseña sin spoiler, por lo menos todo lo que voy a contar va a ser sin spoiler. Hay que ser un poco mezquino para criticar una película, siempre lo digo, animo a todo el mundo a que vaya al cine a ver toda clase de películas, pero aquí va mi reseña personal y por favor no quiero que influya a nadie a la hora de ir a ver la película, les recomiendo que vayan a ver esa película y cualquier otra película, advertencia servida. Bueno, ese vídeo solo quiero dedicar a Eduardo Sesma, un gran amigo mío y actor que ha salido en Kenopsia y en Una culpable historia de teatro también, que le he visto antes de comprar la entrada y me ha encantado verle porque según le he visto me ha saludado y bueno yo a él igual, me alegro mucho de verle y me ha preguntado, ay, vas a hacer una crítica y tal, digo, bueno, haré una reseña de, va, vale, vale, tío, genial y he dicho, mira, pues voy a mandarle un saludillo a mi gran amigo. Bueno, voy a empezar con, tengo que comentar que, bueno, he ido con un colega al cine a ver la película y hemos decidido, pues, comprarnos plastilina antes de, para cenar, hablo de plastilina porque hablo de McDonald's, exactamente la localización ha sido en Nasica, hemos decidido, ya os digo, a comprar un lote de estos de plastilina, ¿no? porque no se le podía marcar ni a eso, y hemos empezado a pedir a las 10 y media, la película empezaba a las 11, le he dicho yo, uy, 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 esta gente de McDonald's, siendo en sábado, puede ser que se retrasen demasiado o se demoren, eh, para aquellos espectadores que me estén viendo ¿qué ha pasado? que lo hemos pedido a las 10 y media y no nos han puesto la comida hasta las 11 y 5 las películas en cinesa empiezan con 10 minutos, cuarto de hora de, de retraso entonces he dicho, bueno, calculando y tal, digo, vamos a llegar justo, pues nada, entonces, como mucho veremos algún anuncio de publicidad de algo y ya empezaremos a ver la película, que va, cuando hemos entrado, ya eran las 11, ya eran más de las 11 y 10 y ya estaba empezada la película, llevaría muy poquito, pero bueno, y ya voy con la reseña que ya llevo casi 3 minutos hablando y no arranco, voy con la reseña, a ver, Venom 2, ¿qué puedo decir de Venom 2? tiene una estética, por así decir, intenta tener una estética un tanto, un tanto oscura, siniestra y tal y eso le da sus puntos, hablar de los puntos buenos, primero el actor que sale interpretando a Carnage, que no hay que ser muy lumbreras esto no es un spoiler, sino simplemente sale en el trailer también que es el famoso actor, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que sale en Asesinos Natos podría nombrar un montón de películas, grandes películas de él bueno, pues, pues bueno, yo creo que esa interpretación ha sido buena dentro de lo que cabe un poco repetitiva con otros papeles, de hacer de loco, de esquizo y tal pero, tengo que confesar que, que nada, que, bueno, no voy a hablar nada bueno de la película mía no me ha gustado absolutamente nada, ha tenido un montón de fallos de récords cuando te fijabas en el papel, donde, que ya no recuerdo ni cómo se llama Harvey, Harvey se llama, ¿no? es que me he quedado medio dormido bueno, yo según estaba viendo la película, he visto un montón de fallos de récords por ejemplo, en las cosas de cuando está hablando el protagonista está hablando con la chica esta que estuvo saliendo con Heath Ledger que le quitó lo de la custodia, luego Heath Ledger empezó a tomarse las pastillas Heath Ledger murió y le echaba la culpa a la interpretación del Joker cuando realmente, como no podía ver a su hija bueno, os recomiendo que veáis el documental de I am Heath Ledger que ahí hablan la gente que quería Heath Ledger y comprenderéis qué pasó con Heath Ledger bueno, no me gusta nada esta actriz la ex de Heath Ledger y una de las escenas cuando sale el protagonista hablando con esta chica pues se le ve a este tío que tiene un pelo de una forma, luego de otra luego de una, luego de otra unos fallos de récord que digo yo, oh my god más fallos de récord no voy a hacer ningún spoiler pero sí voy a hablar de una localización donde se encuentra Venom de repente Venom se va a una discoteca de trap con dos cojones o sea, vamos a ver Venom su mayor enemigo es el ruido el trap es ruido porque es así yo no lo considero ni como música pero bueno, eso ya entonces ¿por qué está el tío ahí? encima da un mitin así de pancarta y tal y que ya digo ya tócate los pies o sea, esto ya ¿esto qué es? no sé, no me ha gustado nada la película era fallo tras fallo fallo tras fallo ¿algún puntillo? pues sinceramente yo creo que todos los guionistas o estaban de vacaciones o no sé no sé qué ha pasado con esta película mucha gente dice ¿supera la primera? a mí la primera me pareció un desastre también de película esta me pareció un desastre también ¿recomiendo que vayáis a ver la película? sí sacar vuestra propia conclusión a mí no me ha gustado nada de lo digo no me ha gustado absolutamente nada y de lo que viene a ser de Marvel de todo lo que se anuncia de Marvel los Eternals también yo veo el trailer y es como ¿y qué? yo creo que ya todo lo que tiene el manto de Disney pues a mí por ejemplo no me agrada ya no tiene ese tequecillo de de violento y tal yo sé que no tiene nada que ver con Marvel Studios esta película de Sony que a lo mejor puede ser que que Marvel Studios cuando vea que no tiene un duro y tal y todo el rollo este como hizo con Spiderman que compró los derechos y bueno esto no hay pegándose y haéndose de hostias pues a lo mejor que quieran volver que quieran hacer un crossover con con Venom y con Spiderman y tal aunque hace poco dijeron que ya Spiderman no iba a volver a salir más en el universo del UCM así que buf sinceramente veré la película la película de Spiderman como veré ah bueno no miento miento dicen que no volverá a salir Spiderman pero claro en la de Doctor Strain sale Spiderman así que tantos rumores rumores la 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 bueno no recomiendo yo sinceramente si queréis ir a ver esa película ir a verla tenéis películas más buenas en cartelera o sea no voy a decir exactamente cuál porque tampoco quiero boicotear a Venom y quien quiera verla que vaya a verla está claro que más podría decir de la película de Fallo de Rackor ha tenido alguno que otro veréis una de las veces cuando Carnage va a una localización de repente coge algo que que quiere y que necesita empieza a cargarse a bueno a ciertas cosas y tal si queréis para si no habéis visto la película no queréis que es un mínimo spoiler pero bueno y de repente se ve que se va con un coche de repente ya luego se ven otras imágenes con de Venom haciendo otras cosas por aquí por aquí y por allá y luego de repente aparece Carnage andando saliendo de ese sitio donde lo han explotado pero si hace un rato salía un coche que es eso que falta de de desorganización por dios que que montaje que 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 ha pasado que ha pasado lo único que podemos decir que he dicho bueno mira un guiño a Stan Lee que han hecho un guiño a Stan Lee que salía en una revista y tal le han puesto muy poco le han puesto porque luego enseguida han ampliado el plano y ya no se le veía era como buf todo super fugitivo sigo pensando exactamente lo mismo se le decía a un amigo a Ismael ese revolución que por ejemplo pondré aquí abajo su canal que suele poner bastante trailers incluso lo estaba hablando con él digo jode macho él ha tenido la oportunidad de ver el DC el DC fandom yo estaba viendo Venom que la podía haber visto cualquier otro día la podía haber visto el día del estreno y no la vi pero tenía que haber visto el DC fandom y bueno que deciros sigo diciendo que de estos últimos 15 años la mejor película de superhéroes que más bien es de villanos haciendo de superhéroes para mí es el escuadrón suicida dirigida por Jisgan esta última que han hecho para mí es lo mejorcito que hay tenemos gore tenemos buenas risas porque a ver si digamos que siempre por intentar hacer la gracia la gracia que le sale muy bien a Marvel es poner los típicos chistecitos fáciles para que todos nos reamos y tal pero yo en esta de Venom me he reído un par de veces por decir algo pero no sé no me ha gustado nada absolutamente nada si os recomiendo el escuadrón suicida ya no lo vais a poder ver en el cine yo creo a no ser que sea un cine de estos que esté poniendo películas un poquito atrasadas es la pena de los streaming en mi Instagram lo decía hoy si tanto meto en el saco a todo el mundo Netflix HBO entonces estás a todos a todos le meto a todos en el saco no dejan de ser películas un poquito mejor que las que ponen en la televisión pública después de comer a las 3 y media Antena 3 por ejemplo un poquito mejor y luego es muy difícil encontrar una buena película en pues en Netflix en Amazon tienes que estar un buen rato hasta que lo encuentras ¿qué ha pasado Venus? y nada decir que bueno que si iréis yendo al cine ir al cine porque ir al cine no es tan caro como siempre digo sobre todo en Cinesa tenéis si queréis ir en 3 semanas con la family pues hasta 3 pesos podéis gastar 3 entradas de un bono de lunes a viernes que son 20 euros os sale a 4 euros la entrada y de lunes a sábado o sea que ese bono sería más para gastaros los fines de semana y tal son 25 euros os sale a la entrada a 5 euros estar haciendo una campaña del gobierno de España y tal diciendo que ir al cine es una cosa como de lujo y tal y que bueno que va a dar una ayuda a los jóvenes de 400 euros y tal no debería hacer este tipo de cosas pero bueno como es algo que me revienta y es algo de lo que puedo hablar el cine no es caro porque sale más barato ir al cine que comprarte un paquete de cáncer sale más barato ir al cine y comprarte un paquete de tabaco o sea es así y os voy a decir otro dato un kilo de tabaco vale más que un kilo de oro para todos esos fumadores que se quieren joder la vida y tal y quieren joder la vida también a los que tienen cerca y tal pues bueno seguir comprando ese tipo de cosas y pagando al estado no es por ser antisistema pero bueno ya que el sistema da esos mensajes de que ir al cine es un lujo no es tanto lujo porque claro el veneno que venden que es como el tabaco el alcohol y tal que vale una cerveza en una discoteca 7 euros ¿cuánto te puede durar una cerveza? no sé a ver si la apuran mucho a lo mejor media hora 40 minutos gente que se puede tardar más en pedir una cerveza ¿no? por supuesto hay gente que se la bebe de trago ¿cuánto puede tardar viendo una película? ¿dos horas? sí puedes pasártelo bien mal tal lo que sea pero yo veo que que es cultura dentro de lo que cabe que sí que luego muchas películas que son muy 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 iguales Venus ¿qué pasa tío? a ver ¿me sale aquí o qué? ven aquí conmigo cariño pues eso ir al cine que es cultura que el cine que el cine mola y digan lo que digan los políticos no hagáis ni caso otra cosa seáis de la ciudad que seáis podéis contactar conmigo Matías Valmeida en Instagram que yo me encargaré personalmente de que las entradas os salgan súper baratas os puedo aconsejar sobre sobre películas si queréis y tal pero pero ir al cine aunque sí Venus ¡sí ir al cine! porque porque sí o sea no hagáis no hagáis caso a los políticos sin más dilación me despido porque sí porque soy Matías Valmeida y hablo de lo que me sale de la carcelera ¡Suscríbete al canal!